1, 2 y 3, la nueva reina internacional del café es la señorita Venezuela. La nueva reina internacional del café en su edición número 50 es la señorita Venezuela. La nueva reina internacional del café, Ismélis Velázquez, recibe además de la corona, el cetro y el mundo, el premio de Luxor Joyería, una cadena de oro de 18 kilates con un hermosísimo dije de esmeralda colombiana, nuestra piedra insignia. ¿Qué tal los premios que se lleva la nueva soberana del café? Una mujer hermosa, una mujer conocedora del café colombiano y por supuesto del café manizaleño. Que con seguridad llevará el nombre.